Enfermera, veamos al paciente de hoy. Aburrimiento severo por falta de retro, doctor. Se podría haber curado si este sábado hubiese ido a la retro de Pandora. ¿Bisturí? ¿Tenazas? No hay nada que hacer. ¿Qué lo, doctor? Solo... Solo hay una técnica que podría salvarlo. No, es muy arriesgada. Martillo de feria. Martillo de feria. Si yo vine por un apendicitis Pero ya déjelo